¿Qué tal amigo Juan José? Un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu para comentarte que en días pasados la directora del plantel Conalep Zacapu, la licenciada en educación física Jessica Moreno, rendió su informe sobre los gastos operativos del plantel Conalep Zacapu, resaltando que esta institución es de las que más los jóvenes zacapenses buscan por el tener doble finalidad del que es seguir con sus estudios de universidad o incorporarse al campo laboral. Vamos a hacer el informe de rendición de cuentas de aquí del ciclo escolar anterior 2018-2019, donde vamos a dar a conocer cómo se estuvo trabajando durante este ciclo aquí en Conalep y también dar un informe de todo lo que se gastó durante el año. Nos da muchísimo gusto porque este ciclo escolar que iniciamos, iniciamos con una gran matrícula, nos va a aperturar un sexto grupo, entonces estamos muy contentos porque estamos trabajando para la juventud zacapense. Yo creo que tengo todo mi personal, administrativos, docentes que constantemente se están actualizando y capacitando para que puedan apoyar a los jóvenes en su desarrollo y eso se está reflejando también. Estamos tratando de cambiar un poquito la imagen que se tiene de Conalep allá afuera y que realmente la sociedad nos conozca de cómo somos, qué es lo que impartimos aquí y las bases que se les dan a los jóvenes, no solamente para tener su carrera técnica profesional, sino también su bachillerato y puedan ser profesionales en algún momento. Hasta aquí mi información amigo, Juan José, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapú, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.